Maduro y sus horas más oscuras, el dictador está acorralado, ya no encuentra salida, Nicolás Maduro, el dictador tramposo, aparece con un celular en la mano mostrándoselo a sus poquitos seguidores y el dictador dice, por favor, Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa, necesito recomendaciones sobre este tema. Cierro comillas, eso lo dice el dictador tramposo de Venezuela. El hombre está aturdido por tanto ataque cibernético y presencial. Recordemos cómo se ha comportado el mundo luego de la trampa de Maduro, la trampa del 28 de julio, el día en que Venezuela se pensaba iba a ser libre, donde mucha gente estaba al pendiente, sobre todo los más de 7.700.000 venezolanos que se encuentran deambulando por el mundo, pidiendo comida, pidiendo una oportunidad. Toda esa gente, más la cantidad de venezolanos que viven en el propio territorio, estaban esperanzados el 28 de julio por lo que estaba en la previa, por las grandes manifestaciones que provocaban los discursos, las caminatas de María Corina Machado y su candidato Edmundo González. Y todo el mundo decía, esto va a ser arrollador. Y así fue, pero ahí está el hombre tramposo, el hombre de las zancadillas, el hombre que vive en la oscuridad. Hizo trampa y desde ese día el mundo entero le ha caído encima. Y sobre todo esta guerra cibernética que existe en el mundo. Tanto la gente en las calles de Caracas y de las diferentes ciudades de Venezuela, como el mundo cibernético. Por eso este hombre está aturdido por tanto ataque cibernético y presencial. No sabe qué hacer luego de la trampa que hizo el 28 de julio. Y es que así son los tramposos, son cobardes. Sin duda alguna el dictador tramposo lo ponen nervioso las redes sociales. Y por eso los títulos llamativos, contundentes, lo están golpeando fuerte. Todos los días, por todos lados, y se lo merece. Se lo merece por lo que es, por tramposo. Títulos como por ejemplo, Maduro cae. Maduro se va. Maduro caerá. Le están trabajando a su psiquis. Y como el hombre es escaso de neuronas, lo están volviendo loco. Porque él es grandote, pero el cerebro es pequeñísimo. Él casi no tiene entendimiento. Y es lo que yo no entiendo, valga la redundancia, cómo llegó a ser presidente este hombre tan bruto. Este hombre que no tiene un léxico tan limitado y un entendimiento tan limitado. ¿Cómo es posible que llegue a ser presidente? Es que se me hace extraño que llegue a ser presidente de una junta de acción comunal. Entonces ahora ser presidente de un país tan importante como Venezuela. Bueno, todos los países son importantes. Pero el caso de Venezuela, donde maneja una riqueza inmensa, el petróleo y lo demás, y este hombre, claro está, llegó a acabar con ese país, con nuestros hermanos venezolanos. Pero volviendo al tema, lo mejor de este tema es que parte del periodismo está entendiendo la debilidad de Maduro. y comenzó a jugar con eso. Lo atacan desde las redes con anónimos. El tema este de Elon Musk, le han sacado el jugo. El supuesto combate a puño, la apuesta, la diferencia entre un hombre encitoso y un bruto tramposo. Entonces esto está calando, le está dando, le está dando, le está dando, y claro, él está desesperado por todo lo que le llueve cada día, por tramposo. Por tramposo. Entonces esta estrategia cibernética está funcionando. Maduro se cae, Maduro se va a caer, lo va a derribar Estados Unidos. Maduro se está volviendo loco. Maduro está al borde de un colanzo. Eso es todos los días. Todos los días y a cada segundo. Porque la gente se cansó y la gente está apoyando al pueblo de Venezuela. La gente, el mundo entero, no está de acuerdo con las trampas que el hombre quiera hacer. O que el hombre hizo, pero que no le han salido tan contundentes como las anteriores. Porque ya esto es una costumbre de este dictador. Entonces el dictador sale con esto. Tengan la seguridad que iremos por todos los criminales, por todos los fascistas. Porque el fascismo en Venezuela no asaltará el poder. Estoy dispuesto a todo. Y cuento con ustedes. Para que prevalezca el orden, la ley, la constitución y el derecho a la paz del pueblo de Venezuela. Bueno, ahí lo escucharon. Como lo dije anteriormente, ese es muy corto, del éxico, de entendimiento, no sabe armar frases. Es un bruto. Pero vamos a ver qué dice el otro bruto, el tal Diosdado Cabello. Aquí lo tenemos. Eduardo Menoni, ¿Quién es Eduardo Menoni? Periodista y analista político. El presidente Inmundo González ya puede solicitar ayuda militar para restablecer la democracia en Venezuela. Permitir que la DEA ejecute la orden de captura contra Nicolás Maduro y financiar esta operación con el dinero del Estado venezolano en el extranjero. ¿Apoyarías esto? Pero Menoni, ¿por qué tú no te vienes a hacer esa operación y cobras tú? Y ahí está pelando el cobre. Entonces, tacha al señor Eduardo Menoni, que lo tiene el loco, este hombre a cada rato le está dando, le está dando, lo está martillando. Y como dice una canción del cacique de la Junta, no hay piedra que resista el dar de una cascada. Eso es tac, 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 hasta que lo revienta. Entonces, ahí lo tacha, este diostado cabello, a Eduardo Menoni, y es que, para decir verdad, del mundo entero tiene los ojos puestos en Venezuela, esperando la hora final del dictador que acabó con el sueño de tanta gente. Y Menoni también dice lo siguiente, última hora la estatua de Hugo Chávez en Margarita es custodiada por cientos de policías del régimen tiránico de Nicolás Maduro. Si esta estatua es derribada, se cae el régimen. Según nativos locales, Chávez realizó rituales santeros para extender el tiempo del chavismo. Cierro comillas. Óyase bien. Y yo le creo a este señor Eduardo Menoni. Todos estos dictadores son puercos. Les gusta lo oscuro, lo turbio, lo fétido. Les gusta lo podrido. Pero aquí hay otra nota en su cuenta de equis del señor Menoni. Mire lo que dice. Comillas. Última hora. Anónimos, Venezuela ha dado de baja la web que controla los drones de la dictadura de Nicolás Maduro. La web de los drones y su software han sido comprometidos espías y esbirros en el aire. Y así, en la posición en que está Menoni hay muchos más. Como por ejemplo, Jaime Bailey, el escritor, periodista, peruano. Vamos a ver qué dice Bailey. en este momento, porque es que Bailey también desde el 28 de julio hacia acá se ha venido contra Maduro. En esta ocasión vamos a ver qué dice. Para comenzar, según el diario El País de España, una fuente altamente confiable, un periódico serio, un periódico de izquierdas, pero de izquierdas democráticas, Maduro está desesperado. Maduro casi no ha dormido en la última semana desde el día en que se anunció el grotesco fraude electoral. Está de muy mal humor, trata de un modo áspero y prepotente a quienes lo rodean, come a regañadientes y se siente particularmente irritado. Bueno, ahí vimos a Jaime Bailey cuyos titulares también son muy llamativos. Sabemos que este es un hombre de tendencia de derecha que no gusta de los dictadores como mucha gente y ahí está su posición también dándole duro al dictador Maduro. También está el caso del presidente Javier Milei de Argentina, viva la libertad carajo, durísimo le está dando diario también a su colega, bueno, ya no es colega y yo creo que nunca ha sido colega. el caso de Bukele, tremendo, este hombre sí, hay que admirar y aplaudirlo en cada momento por todo lo que ha hecho. El presidente de Colombia, los colombianos tenemos que estar pilas con todo lo que está pasando en Venezuela. Esto es un reflejo tremendo y esto es como, por ejemplo, es como si nos estuvieran dando una oportunidad, un anticipo de mirar el futuro, ¿no? Colombia, nos están poniendo el futuro ahora mismo en tiempo presente por la posibilidad de que nosotros vamos a ir allá si no nos ponemos las pilas. Porque por ahí hay una señora, una tal Pizarro que está proponiendo una senadora en el pacto histórico y una calva por aquí, toda canosa, proponiendo que se extienda una reelección para el presidente Gustavo Petro y se habla de constituyentes y se habla de esto y se habla de lo otro pero todo eso es para alargar el periodo del señor Gustavo Petro que ha sido uno de los de uno de los gobiernos más turbios que hemos tenido, la corrupción ha sobrepasado todos los límites, es un hombre que se levanta a las 10 de la mañana, que también le gusta el chupe y que tiene esta tendencia, muy amigo, amiguísimo de Maduro, por ahí sale un video donde él no lo conoce y no sé qué, pero en lo poco que lleva en el gobierno de Colombia lo ha visitado cinco veces y tienen alianzas y no sé qué cosa, así que miremos el reflejo que tenemos actualmente para que esto no nos pase a nosotros porque la trocha del Darien nos va a quedar pequeña sin importar las serpientes sin importar nada porque si se acabó Venezuela que era un pueblo rico que tenía mucho petróleo Colombia también es un pueblo rico porque lo vienen saqueando todos estos corruptos durante tanto tiempo y todavía hay recursos pero hay menos recursos que en Venezuela y somos más somos más habitantes colombianos que en Venezuela entonces la trocha del Darien nos va a quedar pequeña si pasa lo mismo que pasa en Venezuela que es la tendencia que tenemos y que ojalá esto nos sirva para abrir los ojos y para mirar un poquito más de aquí de nuestras narices entonces volviendo al caso Milley el presidente de Argentina le da duro el presidente Bukele de hecho el presidente de Chile también hay que aplaudirlo con todo y que es de tendencia de izquierda pero también se puso los pantalones y le cantó la tabla a Maduro y como Maduro ya lo habíamos dicho es poco de escaso de entendimiento se siente asustado acorralado porque le están llegando misiles desde diferentes ángulos misiles estoy hablando metafóricamente en cuanto a este dardo cada segundo cada minuto dardos en las redes sociales y ya no puede más ya no puede más con la trampa el hombre se tiene que ir es la única salida que le queda y como los dictadores son como son Maduro les echa la culpa a las redes sociales mire esto multiplicar others y los principales instrumentos multiplicar others multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades es tiktok e instagram y así lo denuncio sin ningún tipo de regulación nacional espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación consejo de seguridad consejo de defensa necesito recomendaciones sobre este tema sin lugar a duda el hombre está nervioso está cagado el mundo se le vino encima nadie lo quiere todo el mundo lo detesta Maduro y sus horas más oscuras el dictador tramposo está acorralado ya no encuentra salida y aquí se lo contamos yo soy Amaury Pérez Banquete y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Trocasa aquí en el corazón de Cincelejo Sucre Colombia chao chao bruto muy bruto